Y ahí te va, trompudita Buscando de ti yo voy, el perdón que no me has dado Esperando yo le estoy, y tú a mí sigues negando Sé que tienes la razón, porque sufriste a mi lado Reconozco fue mi error, y te imploro, se ha olvidado Porque ya siento un dolor, y una pena va creciendo Ambos me van a matar, porque ya lo estoy sintiendo Tu abandono me dolió Y muy caro estoy pagando Perdóname ya mi amor, porque yo te sigo amando Perdóname ya mi amor, porque yo te sigo amando Me dejaste tú mi amor, te comprendo Yo fui muy rudo Por ello te entiendo amor, el agravio fuerte tuyo Sé que tienes la razón, porque sufriste a mi lado Reconozco fue mi error, y te imploro, se ha olvidado Porque ya siento un dolor, y una pena va creciendo Ambos me van a matar, porque ya lo estoy sintiendo Perdóname ya mi amor, porque yo te sigo amando Perdóname ya mi amor, porque yo te sigo amando Mi amor, porque yo te sigo amando Tú me sigo amando Fuerza la fe